Vinieron a nosotros embuitres de acero azul y fuego blanco. Se llamaban a sí mismos la treceava legión, los reyes guerreros de ultramar. Nosotros no los llamamos así. Mientras nos echaban de nuestros hogares, mientras aniquilaban a todos aquellos que se atrevían a enfrentarse a ellos, y mientras lanzaban la destrucción contra todo aquello que habíamos construido, los llamamos los falsos ángeles. Han venido a preguntarme cómo es posible que sobreviviera mi fe el día del juicio final. Pues te daré un secreto. Cuando las estrellas cayeron, cuando los mares hirvieron, y cuando la tierra ardió, mi fe no murió. Fue entonces cuando comenzó a creer. Dios era real. Y nos odiaba. A todos. En las ruinas del planeta Monarquia, una legión se arrodilla ante las cenizas de un mundo. Un dios llora viendo la obra de su vida destruida y el destino de la galaxia cambia en ese fatídico momento. El nombre de esta legión ha sido borrado de los registros imperiales, ya que no existe palabra para calificar la herejía que ésta arrastra consigo. El daño que ha causado a la humanidad con su sola existencia. Muchos creen que el caos en la galaxia comenzó cuando Horus alzó su masa rompemundos y declaró su rebelión contra el imperio. Pero mucho antes de la llegada del architraidor. Algunas almas elegidas por los poderes oscuros sembrarían la semilla de la herejía en toda la galaxia. En los reinos del caos, los cuatro grandes dioses esparcen su influencia en búsqueda de nuevos adeptos. Nuevos cultistas que alcen templos en su nombre y los alimenten con su fe. Entre todas sus huestes de herejía, los dioses tienen a sus campeones. Sacerdotes oscuros revestidos con armaduras carmesí. Exhibiendo orgullosos la estrella del caos indivisible tallada en su piel. Le presentamos a los grandes enemigos del imperio de la humanidad. Los villanos más despreciados por todo el fandom de Warhammer 40.000. Y que han causado todos los males de la galaxia. Los portadores de la palabra. Estas ratas asquerosas que has estado viendo son los seres más despreciables de Warhammer 40.000. El mal personificado. Más malos que suspender el semestre. Peores que la pizza con piña. Más terribles que Nimu. Otras legiones traidoras podrían tener algún tipo de redención o justificar sus actos de cierta forma. Pero los portadores de la palabra no son antivillanos o antihéroes. Son pura maldad en todo su esplendor. Junto a su primar Calorgar, han causado que el imperio sea la distopía que es actualmente. Han derramado la sangre de miles de mundos en honor a los dioses del caos. Y cada día surcan las estrellas en una cruzada santa. Para que todas las almas abracen el caos indivisible como su única fe. Aquí no hay perdón o redención. Solo oscuridad, fanatismo y pobredumbre. Esto es La Auténtica Maldad. El día de hoy te contaremos la auténtica historia de los cultistas favoritos del caos. Tips para vender tu alma a demonios y muchas herejías. Así que prepara tus versos de Dante Arieri porque nos adentraremos al mismísimo infierno. Leeremos pasajes del Lectio Divinitatus y sobre todo prepara tu agua bendita porque iremos a las mayores profundidades heréticas. En las vastas corrientes de la diformidad se reúnen los cuatro grandes señores de la realidad. Los dioses del caos. Corne. ¡Me cago en tus muertos! Slaanesh. Y esto de aquí es un calzón. Sench. ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Norgos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fucking flow tiene, eh! Durante eones el caos ha extendido su influencia por la realidad en un reinado prácticamente absoluto pero entonces llegó el anatema. Un mortal conocido como el emperador de la humanidad aparecería en el gran orden de las cosas para amenazar la propia existencia de los dioses del caos. Este individuo acumularía un poder tal que tendría a la realidad misma en la palma de su mano. Liberando una cruzada por las estrellas para unificar a la humanidad y erradicar todo atisbo de superstición en su corazón. Haciendo que la influencia de los dioses del caos se desvanezca lentamente como nunca antes lo había hecho. Por primera vez Seneones, un simple mortal, estaba a punto de destruir a los mismísimos dioses del inmaterio. Pero con lo que no contó el emperador es que acabar con una deidad no es tan fácil como parece. Mucho menos con unas con un plan en mente. En un lugar ajeno al tiempo, Slanesh, Korne, Nurgle y Zeng maquinarían para destruir los planes de su gran adversario. Moviendo el fino hilo del destino para que se educase a sus designios. Ellos harían que los sueños del emperador se desmornasen. Harían que sus hijos se revelasen en su contra y que toda la humanidad descienda a la oscuridad. Para eso necesitaban de un emisario. Un heraldo que sentase las bases de la gran hecatombe que sacudiría la galaxia. En el planeta Colchis, en un mundo decadente donde sus habitantes rendían culto a los grandes dioses del caos, sería criado uno de los hijos del emperador. Un joven perdido entre las estrellas que sería bendecido por las energías del caos. Un alma destinada a ser el mesías oscuro de la nueva era que se avecinaba. Algunos lo llamarían el gran traidoro. Otros el iluminado. Pero los ecos de las eras venideras los conocerían como Lord Gar Aurelian. El primarca era solo la primera parte de su plan. Eventualmente lo corrompería y haría que traicionase a su padre para usarlo para sus fines. Necesitaban que sembrase la semilla de la traición en el propio imperio. Heraldos del mesías oscuro que sirviesen como el ejército que traerían la gran ruina y sabían perfectamente a qué almas elegido. Era así que comenzaría la historia de la legión maldita. La historia de los portadores de la palabra. El emperador es un tipo chévere. Puede que haya exterminado civilizaciones y aniquilado razas alienígenas a la vez que ha cometido todos los crímenes posibles, pero su sueño de unificar a la humanidad en un imperio próspero y eterno es de las mejores motivaciones que vas a encontrar. Sin embargo, el amor del gran y no es ilimitado. Existe una ley que por nada del mundo debes romper si no quieres que el humano más poderoso de la galaxia se enfade contigo. Por nada del mundo, nunca jamás adores a algún dios o tengas algún tipo de creencia sobrenatural. El gran y tiene sus propias razones para aborrecer la religión. De hecho, una de las motivaciones detrás de la gran cruzada era la de exterminar todo atisbo de superstición en la humanidad y así crear un imperio fundamentado en la lógica. El resto de legiones seguían a rajatabla los fundamentos del señor de la humanidad, combatiendo la fe y destruyendo los ídolos de dioses falsos y pisoteando sus iglesias de mentiras. Sin embargo, existía una legión que, bueno, hacía justo lo contrario. Y había una legión cuya existencia era una total blasfemia para el gran proyecto del emperador. Guerreros santos que en vez de luchar contra la superstición la predicaban entre las estrellas. Almas que alaban al emperador no como el señor de la humanidad, sino como ese dios que gobierna a todos los mortales desde su trono dorado. Estos eran los portadores de la palabra. La decimoséptima legión del imperio de la humanidad. De todos los primarcas del imperio, Lorgar Aureliano era el más particular de todos. Un humilde predicador que se veía a sí mismo más como un filósofo que como un guerrero. Desde su crianza en el planeta Colchis, éste había tenido visiones sobre el emperador, teniéndolo como el único dios que valía la pena adorar. Por lo que cuando llegó al imperio basaría la obra de su vida en crear todo un culto alrededor del señor de la humanidad y en predicar por qué tenías que rendirle culto. El primarca no veía a su creador como el amo de un imperio. El emperador era un dios en todas reglas. O sea, sólo piénsalo. Número uno tiene la melena más sensual de la galaxia. Número dos ha existido desde el nacimiento de la humanidad o puede que muchísimo antes y ha conquistado casi toda la galaxia con legiones de semidioses creados por su inmensa sabiduría. Y número tres, tiene un poder casi limitado que rosa lo absurdo. Para Lorgar, su padre era un auténtico dios por derecho propio. Así como cientos de señales que se le habían presentado en su vida, era un santo profeta. Por lo que incluso escribiría su libro sagrado, el Lectio Divinitatus. La biblia del culto al emperador. Con rezos, rituales y tips para adorar correctamente a la mejor divinidad que jamás existió. La gran misión de su vida se resumía en esparcir la fe del imperio por los cuatro puntos cardinales. Que cada hombre, mujer y niño elevase sus rezos al dios emperador. Para eso, Lorgar tenía su propia legión. Los santos paladines de la fe y las enseñanzas del Lectio Divinitatus. Los portadores de la palabra. Originalmente conocido como los iconoclastas o los heraldos imperiales antes de la llegada del primarca. Estos guerreros solían ser auténticas encarnaciones de la verdad imperial que detestaba toda forma de religión o superstición. Furcando con fuego todo rastro de ésta en los mundos en los que eran enviados. Pero cuando Lorgar tomó el liderazgo de la legión, sus hijos abrazarían las ideas de su progenitor. Convirtiéndose en los inmaculados sacerdotes del culto al emperador, siendo renombrados como los portadores de la palabra. Lorgar no solo quería guerreros, quería oradores y predicadores que propagasen su fe por todos los rincones del cosmos. Y esto lo consiguió con la nueva generación de astartes en la legión. En la primera fundación, la legión fue creada usando humanos provenientes de terra. Pero cuando el primarca reforjó a su legión en las costumbres de Colchis, ésta pasó a ser una hueste de paladines de la fe al emperador. El mundo natal de Lorgar sería el nuevo hogar de la legión. Un mundo ahora controlado por el culto del primarca donde los futuros aspirantes estaban marcados por las creencias sobrenaturales desde su solo nacimiento. Equipados con el arma más poderosa de la humanidad. Los portadores de la palabra eran básicamente paladines de World of Warcraft. Majestuosos campeones de armaduras grises bañadas en runas de Colchis y decoradas con páginas del Lectio Divinitatus. En vez de usar simples espadas como los astartes promedios, los portadores adoraban usar como instrumentos de su sagrada labor martillos o masas de guerra con las cuales repartir justicia en la galaxia. Los hijos de Lorgar eran una imagen casi divina, respondiendo al llamado de la batalla lanzando cánticos religiosos, siendo poseídos por un fanatismo casi sobrenatural con el que aplastaban a sus enemigos. Santos en vida que cantaban alegres himnos religiosos junto con los acordes de la guerra, donde la masacre era su iglesia y la muerte de sus rivales la mejor forma de demostrar la fe de sus corazones. Los portadores de la palabra eran auténticos fanáticos religiosos. Antes de cada batalla pasaban horas enteras rezando y realizando misas como en la vieja escuela. A eso súmale que con cada mundo conquistado bañaban sus armaduras con las cenizas de estos mundos purgados, reconvertidos en una ceremonia conocida como el rito de la remembranza, arrodillándose ante la gloria del dios emperador, pidiendo fuerza y misericordia para las futuras campañas. La legión y su primarca Lorgar no eran simplemente una legión. Eran un culto, una hermandad de caballeros santos que luchaban por el más humilde propósito de la humanidad. Llevaran la fe por todos los rincones de la galaxia tal y como indica su sagrado nombre. Ellos eran los portadores de la santa palabra de su dios único. Un guerrero simplemente destruye, pero ellos eran sacerdotes que entraban a sus vidas para esparcer la fe mediante la oratoria y la divina palabra del Lectio Divinitatus. En cada mundo al que eran enviados se la pasaban días enteros tocando la puerta de cada uno de sus ciudadanos. ¡La María viene toda la bolsa a la mañana! ¿Qué tú quieres? Disculpe, ¿tiene un minuto para hablarle de nuestro señor emperador de la humanidad? ¡Váte pa' acá, se la vinga, cojón! Estos tipos eran extremadamente carismáticos. Su poder para la oratoria y el diálogo eran tan poderosos que en muchas ocasiones hacían que mundos enteros se convirtieran en la fe sin derramar una sola gota de sangre. De hecho, estos no se detendrían hasta que cada una de sus ciudades se convirtieran en urbes reforjadas en la gloria del dios emperador donde sus habitantes se arrodillasen ante su majestuosa figura. Misas, ceremonias, rezos. Las legiones eran asquerosamente buenas en todo eso de convertir personas a su fe usando únicamente el poder de la palabra. Pero, si de casualidad te rehusabas a aceptar la única religión verdadera, pues, usarían la segunda gran vía para convertir sus almas en la fe imperial, la justicia divina. Aquellas almas que se rehusasen a ver la verdad y vivieran en las sombras de su ignorancia, entonces los portadores se encargarían de mostrarle la luz de la fe. Las ciudades serían purgadas por las llamas, los herejes castigados y las estructuras de los falsos dioses caerían sobre las cenizas de un mundo condenado a la destrucción. El emperador era el camino, la luz de una galaxia sumida en la oscuridad, y si algún alma no aceptaba esa luz en vida, tal vez en el más allá podrían encontrar la paz que su cuerpo mortal no le permitió. Después de todo, el emperador es misericordioso, tanto que envía a sus hijos a mostrarles el camino, ya sea por la palabra o por la sangre. Los portadores estaban fanatizados con su misión sagrada, una que consideraban era la más importante de todo el imperio, y es que, ¿acaso existe una tarea de mayor envergadura que la de esparcir la fe verdadera en la humanidad? La fe es el pilar de la civilización. Los mortales no son nada sin ella, pues no es el miedo a Dios lo que hace que el criminal baje sus armas temiendo un castigo eterno. No es la promesa de un paraíso eterno y la idea de un Dios todopoderoso lo que trae orden a los reinos del hombre. Los mortales necesitamos de un salvador, de un Dios sentado sobre su trono que sirva como nuestra base moral, el pilar que sostiene nuestra propia existencia y trae armonía a una especie caótica como la nuestra. En otras palabras, alabado sea el Dios emperador. La propia organización de los portadores de la palabra como legión era la de una secta, donde sus distintas compañías, conocidas como capítulos, eran prácticamente subcultos con distintas aproximaciones a la teología de la fe al emperador e identificadas por constelaciones del planeta Colchis, dándoles un aura esotérica y mística. Teníamos a capítulos como el Arca del Testimonio, el Sol Cerrado, el Velo de Hierro, la Mano Ardiente y tantas otras. Todo esto es lo que hace tan atractivo a los portadores de la palabra durante la Gran Cruzada, y lo que los distinguía tanto de otras legiones. La humilde misión de esta legión les hizo traer la iluminación en incontables rincones de la galaxia, pero su obra culmen estaba en la que según sus propias palabras era la ciudad de Dios, monarquía. Este planeta fue una de las tantas conquistas de la legión, que sería reforjado hasta volverse una oda al esplendor del Dios emperador, con iglesias de mármol blanco alzándose en el horizonte y millones de fieles cantando por la gloria de su Dios protector entre sus calles. Los portadores de la palabra eran felices durante la Gran Cruzada. Lorgar era un padre amoroso que guiaba a sus retoños hacia la senda de la iluminación. Los propios portadores encontraban una dicha indecible en el cumplimiento de su misión. Qué mayor felicidad que servir al Dios Todopoderoso de la humanidad y vivir con la idea de que un paraíso ultraterrenal te espera más allá de la existencia. Eso, señores, sí que era una vida. No obstante, en el Jardín del Edén, en este paraíso inmaculado, una serpiente, o mejor dicho, dos serpientes, merodeaban en la oscuridad. Listas para corromper el reino de Dios y traer el pecado a toda la humanidad. Existen dos piezas claves para entender a los portadores de la palabra y todo el desmadre que trajeron a todo Warhammer 40.000. Lorgar ve solo una herramienta de los poderes oscuros en sus grandes planes, pero los siguientes personajes son la pieza clave para la realización de todos sus deseos. Corchis, el mundo natal de Lorgar y la gran capital de la legión. Era durante la niñez y temprana adultez del primarca una vorágine de herejía donde sus habitantes eran gobernados por la antigua fe. Básicamente, la adoración de los dioses del caos de toda la vida, pero con nombres diferentes. El planeta estaba plagado de sectas oscuras entre las que resaltaba el cónclave, la gran iglesia que regía sobre el planeta. Un grupo de altos sacerdotes de los dioses ruinosos sedientos de poder que sacrificaban esclavos en sus ratos libres y organizaban ritos lobekrasnianos por la madrugada. O sea, los streamers de la plataforma morada de toda la vida. Por cierto, tengo un canal de ahí, de la T morada, por si quieren pasarse ahí. Yo lo dejo aquí, ¿no? A modo de... ¡Espa! Sería en este ambiente particular donde crecería el joven Lorgar, pero sobre todo la primera gran figura clave en la historia de los portadores de la palabra. Quien podría decirse es el auténtico padre de la legión. Lorgar será el progenitor de los portadores, aquel de cuya sangre nacieron los astartes de la decimoséptima, pero su fanatismo. Su amor por la fe y sus prácticas nacieron de una sola persona, Corp Firon, el cardenal negro. Ese tipo era nada más y nada menos que el padre adoptivo de Lorgar en Colchis, un profeta loco que antaño pertenecía al cónclave y que era tan asquerosamente diabólico que sería expulsado por sus compañeros. Momento en el que dijo, ¿Sabes qué? Haré mi propia secta con juegos de azar y mujeresuelas. Corp Firon era todo lo malo que puedes imaginar. Un tirano que promulgaba la fe de los dioses oscuros, pero no solo por auténtica devoción, sino por la supremacía que le otorgaba a su puesto. La mera sensación de ser el líder de un rebaño obediente a sus órdenes y que temieran su castigo. Este monstruo fue el padre adoptivo de Lorgar, enseñándole sobre la antigua fe, la adivinación y los misterios esotéricos de Colchis, viendo en él un potencial indecible. Un alma destinada a grandes cosas en los planes de los dioses. Durante toda la infancia del primarca, Corp Firon lo sometería a los castigos más crueles, ya sea por el más mínimo error durante las clases, que les impartían los secretos de la vieja fe o sencillamente por diversión. Cuando Lorgar se unió al imperio, Corp Firon, debido a su avanzada edad, se convertiría en un semi-astarte, recibiendo mejoras genéticas, implantes y un par de habilidades extra, pero su alma corrupta nunca cambió. Si lees el libro del primer hereje de Aaron Debsky Bowen, descubrirás que este tipo era tan insufrible que ni siquiera los astartes de la legión lo soportaban. El narcisismo de Corp Firon. Su cinismo y crueldad lo volvía todo menos un siervo del emperador. Lo peor de todo es que era la mano derecha de Lorgar, su padre adoptivo. El gran consejero al que recurría en sus momentos más bajos y el titiritero que movía los hilos de la legión en secreto. En ocasiones, los portadores no sabrían decir si las decisiones de Lorgar provenían de su propio corazón o de las manipulaciones de Corp Firon. Pero lo que lo volvía tremendamente peligroso en toda esta historia no era su carácter o su narcisismo, sino su auténtica fe que el cardenal nunca dejó de adorar a los dioses oscuros. El secreto este seguía rindiendo pleitesía a los grandes poderes y como imaginarás, no tenía las mejores intenciones con el imperio de la humanidad. Corp Firon sabía que le quedaba una gran misión que cumplir. Una que involucra al propio Lorgar y que eventualmente le sería revelada. Los dioses oscuros lo necesitaban. Y Corp Firon respondería en el momento debido. Era la primera pieza clave de sus planes y a su vez, existía otra que lo opacaba en muchos sentidos. Una destinada a los actos tan monstruosos de los que él jamás soñaría. Actos que desencadenarían el fin de todo un imperio. En las arenas de Colchis nacería un joven marcado por el destino. Su auténtico nombre no es desconocido para todos. Pero este se rebautizaría a sí mismo como el nombre de un antiguo dios terrano en la oscuridad. El hijo del caos primigenio. Erebus, el primer hereje. Contempla al personaje más odiado de todo Warhammer 40.000. La rata despreciable que trajo la anarquía a toda una galaxia y convirtió este universo en la Latinoamérica espacial que todos conocemos. Este tipo no es un antagonista cualquiera, sino el gran villano de este universo. Erebus no tiene un pasado trágico. Tampoco una sola justificación para sus actos. Este nació como un simple hijo de Colchis criado para ser un sacerdote de la vieja fe. Erebus lo tenía todo para ser una buena persona. Una chamba prometedora, dos padres que lo amaban. Pero para esta rata nada de esto era suficiente para hacerlo sentir dichoso. Desde sus años más tiernos, Erebus disfrutaba de torturar animales como escorpiones y amaba esparcir sufrimiento entre sus semejantes. En especial si eran más débiles o vulnerables que él. Todo esto siendo apenas un niño y cuando creció, Erebus solo quería una cosa. Poder. Otros villanos anhelaban un bien para la galaxia o una meta medianamente justificable dentro de lo que cabe. Pero Erebus solo quería tres cosas. Dinero, yates y muchas concubinas. Su puta madre, soy Erebus. Este quería que su nombre fuera aplaudido en toda la galaxia y que una corona dorada reposara sobre su cabeza. Erebus quería poder. Exquisito y pecaminoso poder. Este tipo se volvería un experto en el culto de los dioses oscuros. Entregando su alma a cambio de todo lo que estos tenían para ofrecerles. Pero al contrario que Corphiron, Erebus no sentía casi devoción genuina por estos. Él sabía que los dioses lo necesitaban. Y a cambio de poder, este estaría dispuesto a servirles con gusto. Podría decirse que Corphiron era un esclavo del caos. Erebus, en cambio, tenía una alianza en la que solo tenía beneficios. Nuestro traidor favorito se convertiría en uno de los hijos más amados de Lorgar. Junto con Corphiron, este conformaría parte de su ciclo interno. Sus consejeros. A ojos del primarca eran sus consejeros, sus asesores y posiblemente la única alma en la que verdaderamente podían confiar. En secreto, tanto Corphiron como Erebus maquinaban para arrastrar a Lorgar hacia el sendero del caos. Corromperle hasta volverlo un siervo de los auténticos dioses. Por supuesto, esto tomaría tiempo y muchos sacrificios. Solo necesitaban un simple instante de duda y entonces toda la galaxia se sumiría en las sombras. El empegador estaba muy feliz con todos los logros de sus hijos. Sanguíneo seguía siendo guapo, Lionel hacía misiones secretas cazando monstruos, Lovecraftianos y Vulcan hacía Eldar a la parrilla. Solo había una nota discordante en su gran melodía de conquista. Lorgar Aurelian. Los portadores eran un veneno en su gran proyecto. Ahí donde las otras legiones y primarcas cumplían el glorioso rol por el que habían nacido, los portadores y su padre genético no hacían sino derrumbar las conquistas de la Gran Cruzada. Superstición, fe y oscurantismo. El emperador siempre se negó de ser un dios ante Lorgar. Siempre le advirtió que por todos los medios abandonase su fantasía y abrazase la verdad imperial. Pero cada vez que el señor de la humanidad les regañaba para que por favor dejara de ser un fanático religioso, Lorgar y sus hijos lo tomaban como una prueba divina de su dios para hacerle dudar de su fe. Lo cual no hacía sino reforzar aún más sus creencias. Los portadores en términos prácticos eran la legión más fracasada de todo el imperio. En vez de librar la guerra y anexar cientos de mundos al imperio, estos pasarían meses enteros convirtiendo mundos en la palabra del dios emperador. Erigiendo monumentos blasfemos y retrasando la obra de la Gran Cruzada. Ellos argumentaban que esa era precisamente la gran misión para la que nacieron. La de llevar a la humanidad hacia la luz de la fe y construir el paraíso en la tierra con sus propias manos. Un paraíso que caería por sus propios pecados. Solo hay una cosa que supere el poder o sabiduría del emperador. Su casi infinita paciencia. Pero cuando esta por una razón se agota, entonces conocerás una faceta completamente distinta del señor de la humanidad. Este pasaría años tratando de disuadir a Lorgar y a los portadores de abandonar sus creencias religiosas una y otra vez. Pero no como el emperador que conquistó un imperio entre las estrellas, sino como su padre. Siempre buscando lo mejor para este, pero cuando vio que las palabras hacían ecos sordos en la mente fanática de su hijo, entonces decidió hablar como el emperador de la humanidad. Y cuando este lo hace, no es con simples palabras, sino con actos contundentes. Por lo que decidió acabar con la fantasía de los portadores de la palabra, así como de su padre genético en un simple instante. El emperador daría un golpe devastador a la moral de la legión. Este ordenaría a los ultramarines y a Gilliman destruir la gran obra de los hijos de Lorgar. Monarquía, la ciudad sagrada. Los reyes guerreros de Ultramar evacuarían a casi todos los habitantes. Solo unos pocos se rehusaron a abandonar su hogar y aceptaron el destino que se acercaba. En una lluvia de fuego, Monarquía ardió hasta sus cenizas como si del fin del mundo se tratase. La ciudad de Dios, destruida por su ira divina. Lorgar y sus hijos llegarían a Monarquía para recibir la mayor vergüenza en toda la historia y posiblemente de cualquier otra legión de marines espaciales. No solo vieron a su amada ciudad sagrada ser completamente destruida, sino que el mismísimo emperador se presentaría en su forma astral para dar el mayor regaño de la historia de Warhammer 40.000. Obligando a estos portadores de la palabra y a su padre genético a arrodillarse sobre las cenizas de Monarquía junto a todo lo que éste representaba. El emperador dijo muchas cosas ese día, pero todas se resumían en una sola palabra. Vergüenza. Con lágrimas recorriendo sus rostros y cientos de miles de guerreros arrodillados sobre un mundo roto. Ante la mirada furiosa de su dios, el emperador les reveló como habían fracasado en su misión. Otras legiones habían traído gloria a la humanidad, conquistando y luchando. Ellos solo habían traído superstición, envenenando la mente de los mortales. Ellos habían nacido para probar la espada, no para dar sermones o esparcir ninguna palabra sagrada salvo a la victoria del imperio. La obra entera de una legión, los sacrificios y esfuerzos de años de campaña habían perdido todo su significado. Todos saben cuán vacío y destrozado se sintió Lorgar para escuchar estas palabras, pero aún contó a sus hijos. En efecto, no fue muy distinto. Si eres una persona religiosa o creyente, solo imagina lo que supondría que aquella divinidad o entidades en las que creces descienan de los cielos para decirte que has desperdiciado todos tus años de vida en nada. Que solo adoraste ilusiones y fantasías sin sentido. El único pecado de los portadores de la palabra fue aquello que daba sentido a sus vidas. Tener fe y por esa fe, su mundo se desplomaría y nada volvería a ser lo mismo. Ni para ellos, ni para la galaxia. Ahora recapitulemos. Fanáticos religiosos que de repente su dios les dice que son unos buenos para nada y que deberían estar liberando guerras en el espacio en vez de oficiar misas, se encuentren ahora en un vacío existencial. Monarquia sería el fantasma que perseguiría para siempre a los portadores. Prueba de esto era Sirene Valario, la dama bendecida. Uno de las pocas supervivientes de monarquia quien quedaría completamente ciega y sería recogida por el capítulo del sol cerrado. Una reliquia viviente de la ciudad sagrada. El recordatorio de su mayor vergüenza. La legión estaba tan dañada espiritual como moralmente. El emperador no solo los había castigado, desconfiaba tanto de ellos que hasta enviaría un grupo de custodes para vigilarles y así asegurarse de que no cometiesen una tontería o de lo contrario. No se mostraría tan misericordioso como la primera vez. Sería así como una legión se perdería en la vergüenza. Castigados por su dios, despojados del gran sentido de sus vidas. Pero más temprano que tarde los paladines del imperio encontrarían un nuevo sendero. Uno alejado de la luz del emperador. En efecto, mis estimados, es hora de la herejía. Lorgar para este punto era un hombre roto que pasó días enteros cuestionándose haber estudiado teología y filosofía en vez de una carrera más o menos decente. En su momento de mayor debilidad, las serpientes de Korfaeron y Erebus aparecerían para llenar su cabeza de ideas que rozaban la más absoluta herejía. La legión nunca se había equivocado en su propósito, pues su destino era el de ser creyentes. El de ser los portadores de la palabra. Los sacerdotes de la fe verdadera. Solo que se habían equivocado de fe y de dios. Tras un periodo de tiempo en el que la legión participaría en una campaña de guerra. Tras una reunión con su hermano Magnus en el planeta Colchis, Lorgar tendría dos opciones en su vida. Opción A, madurar. Aceptar que él y sus hijos se habían equivocado para así trabajar en sus errores hasta ser una mejor persona o la opción B. Encontrar nuevos dioses en los límites de la realidad a los que valiese la pena adorar y que así su vida como la de su gente no fuese un total desperdicio. Obviamente Lorgar erigió la opción B, emprendiendo un largo viaje entre las estrellas que en Colchis recibiría el nombre del peregrinaje. El camino hacia la iluminación y las revelaciones. Lorgar y sus hijos obtendrían respuestas. Incluso si eso implicaba viajar al mismísimo infierno y exactamente eso es lo que harían. Los portadores de la palabra viajarían hasta los límites mismos de la realidad como la conocemos. Cerca de la tormenta disforme conocida como el Ojo del Terror. El nexo entre el mundo material y la deformidad. Si todo esto de buscar dioses te sonaba como una idea que perfectamente podría condenar tu alma para siempre, pues felicidades porque esto se pone mucho peor. La legión llegaría a un mundo desolado que muchos años después sería conocida como Katia. Aquí se encontrarían a la sacerdotisa Igete, junto a una tribu de bárbaros corruptos por la deformidad. Tras un turbio ritual donde sacrificarían a uno de los custodes, la sacerdotisa se convertiría en un demonio ahora conocido como Igete la Ascendida. Quien le revelaría a Lorgar todo cuanto éste anhelaba buscar. El caos, la deformidad, los auténticos dioses de la realidad. Para unas almas tan perdidas como los portadores de la palabra, escuchar que después de todo sí existían dioses y que sus vidas no eran un desperdicio del todo fue una excelente noticia. Pero Lorgar no se conformaría con simples palabras. Quería que alguien viese esos dioses con sus propios ojos. Que contemplase las revelaciones de primera mano. Sería entonces que ordenaría a varios de sus hijos adentrarse en el ojo del terror para así presenciar las verdades ocultas del cosmos y entre esos estaba un personaje clave en nuestra historia, Arkenthal, el último ángel. Por todas las cosas que habrás escuchado y próximamente oirás, es un deporte en la comunidad de Warhammer odiar a los portadores de la palabra. Pero el siguiente personaje es la excepción de la regla. El único tipo que se ha ganado el respeto de todos los lealistas por igual ha sido en Colchis, honrado por su primarca para ser el capitán del capítulo del sol cerrado. Arkenthal fue de las pocas almas razonables en toda la legión. Su propio nombre, que del colchisiano se traduce como el último ángel, es una cruel ironía con esta afirmación anterior. Arkenthal sabía que lo que había sucedido en monarquía era una advertencia del propio emperador. Que sus creencias estaban cerradas y debían tomar el camino de la razón. En un inicio, su mente perturbada no supo que pensara. Siempre pedía consejo a su única gran amiga humana, Sirene Balatio, la dama bendita rescatada de Colchis. Con ella compartía sus miedos, sus dudas, el gran vacío que la atormentaba tras la caída de monarquía. Pero si tenía algo claro el último ángel, es que su legión debía cambiar hacia mejora. Lurgar debía cambiar. Y el resto debían de hacerlo después de todo. Es fácil vivir una mentira, pero aceptar la verdad, la cruel verdad, es el gran reto de todo ser humano. Incluso, de cualquiera startes. El Hertal era leal a su familia, leal a su primarca, y pese a saber que el camino que estaba tomando su padre no era el correcto, decidió seguirlo, pues ese era su deber. Y ese deber lo condenaría para siempre. Junto a sus hermanos del capítulo del Sol Cerrado y el demonio Igetel, Argel se embarcó con la nave El Lamento de Orfeo a las profundidades del Ojo del Terror, adentrándose en el mismísimo infierno. Aquí el último ángel y sus hermanos contemplaron las revelaciones de Igetel. Presenciaron visiones de lo que es, fue y será. La caída del Imperio Altari, el nacimiento de Slaanesh, la creación de los primarcas, la naturaleza del caos, los dioses que moran en la diformidad. Ángeles, demonios, todas las verdades del cosmos se revelaron ante Arjertal y sus compañeros. A su vez, también recibieron algo que muchos milenios después sería considerado una bendición. Un milagro de los dioses. Demonios poseerían a los astartes, volviéndose uno con sus mentes y espíritus. Distintas almas habitaban un único cuerpo. El propio Arjertal sería poseído por el demonio Raon en una fusión de carne, mente y espíritu. Sería así que nacerían los primeros marines poseídos de toda la galaxia. Guerreros en cuyo interior habitaban dos conciencias. La de las Tartek que alguna vez fueron y las entidades demoníacas de un poder indecible. Guerreros con la capacidad de convocar su poder y convertirse en abominaciones de figuras retorcidas que mezclan el poder de un marín espacial con las fortalezas de un demonio. De esta manera, nacerían los Gal Borba, que en la lengua de Colchi se traduce como los bendecidos. Marines de élite entre la legión, liderados por Arjertal. Ahora, el recipiente de su trastornada conciencia y la del demonio Raon. Siete largos meses pasaron los mensajeros del lamento de Orfeo en la diformidad, mientras que en el espacio real solo habían pasado un par de minutos. Cuando la expedición regresó, el propio Arjertal junto a la entidad que ahora compartía su cuerpo contaron sus revelaciones a Lorgar, quien escuchaba con una alegría sin fin las anécdotas de su hijo. Los dioses eran reales. Paraíso e infierno se mostraban en todo su esplendor y el nombre de todos estos grandes poderes era el caos. Estos habían elegido a la legión para ser sus portavoces, los heraldos de todo su poder. El mismo Lorgar realizaría su propio peregrinaje hacia el Ojo del Terror para recibir la bendición de los dioses y cuando lo hizo, no regresó como el débil adorador del dios emperador, sino como el mesías oscuro del caos. La misión de los portadores de la palabra nunca fue la de servir al emperador. Este era un simple mortal que les había dado la espalda y que los había humillado y destruido la obra de su vida. Pero ahora, auténticos dioses se les prometían poder y la iluminación que siempre anhelaron. Nunca se volverían a arrodillar, nunca se doblegarían ni pedirían misericordia al falso dios emperador. Ahora grabarían las estrellas de ocho puntas del caos indivisible en sus cuerpos. Pedirían sabiduría a Zeng, temple a Nurgle, éxtasis a Slanesh y la fuerza de Corne. Éstos destruirían el falso imperio de mentiras del emperador. Ellos harían trascender a la humanidad hacia su auténtico estado, el caos puro. La armonía con los grandes dioses del mar de almas, portando consigo la única palabra que valía la pena esparcir, la palabra del caos. Toda la legión pasó de ser los paladines del imperio a los sacerdotes oscuros del caos. Sería así que crearían el plan más maquiavélico para traer consigo el fin del imperio y el reinado eterno del caos, la herejía de Oru. Destruir al imperio de la humanidad no es una tarea específicamente sencilla, pero tenía muchos puntos a su favor. En primera, era un absoluto secreto que ahora servía en el caos. Oficialmente la legión había aprendido de sus errores y ahora eran guerreros estoicos que servían orgullosos a la gran misión por la que fueron creados. Incluso se dice que hasta el propio emperador se mostró orgulloso al ver que Lorgar había madurado y dejado sus fantasías, cuando lo cierto es que era justo lo contrario. Y los hijos de Lorgar aprovecharían muy bien esta ventaja. Harían uso de la mayor virtud que jamás habían tenido, la palabra. Usando su carisma inhumano y su capacidad para la oratoria, estos se encargarían de desestabilizar el imperio desde dentro para crear un campo propicio para la futura herejía. Romperían hermandades, sembrarían la semilla de la duda. Crearían resentimiento con las famosas logias guerreras. Liderados por Lorgar, Corfaero y Erebus, los portadores de la palabra se infiltrarían en prácticamente cada legión para envenenar a las mentes de estas con sus ideas heréticas. Rencor, odio, duda, miedo. Casi todas las legiones fueron influenciadas sin saberlo por los portadores de la palabra y fueron afectados por sus mentiras. Pero sin duda, su mayor victoria fue la corrupción de Horus Lupercar, gracias a las orquestaciones de Erebus, quien acompañaba a los lobos lunares. Las legiones y sus primarcas eran una bomba de relojería que estallarían, dando lugar al evento más oscuro de la historia reciente de la humanidad. La regía de Horus. Ahora, todos hemos escuchado sobre el rol de las legiones, como los mil hijos, amos de la noche o hijos del emperador en la regía. Pero los portadores de la palabra tuvieron un papel mucho más curioso. Los hijos de Lorgar usaron su vasta red de influencias y maquinaciones para seguir desestabilizando el imperio desde dentro. Pero tampoco se perdieron de toda la diversión. Estos cobrarían su venganza durante las Cruzadas Sombrías, donde junto con los devoradores de mundo atacarían el reino de Ultramar como represalias a la destrucción de monarquía a manos de Killiman y sus hijos. Podríamos pasar horas hablando de todo lo que estos tipos hicieron durante la regía. Desde conjurar una tormenta disforme para complicar el viaje interestelar en la galaxia hasta corromper directamente con las influencias del caos a otras legiones como los devoradores de mundos. Pero lo más importante que debes conocer aquí es que finalmente podían revelar su auténtico rostro. Una vez declararon su rebelión contra el imperio, abrazarían ciertamente el culto del caos indivisible. Abandonando sus armaduras grises ceniza para imponerse outfis carmesís y negros. Sustituyendo el estandarte del libro representando la divina palabra del dios emperador por el rostro furioso de un demonio. En pocas palabras, se volvieron verdaderos sacerdotes del mal. De hecho, incluso desbloquearían todo su potencial arcano, emprendiendo miles de hechizos para invocar demonios, comunicarse con las entidades del mar de almas, y además, fueron dotados con la capacidad de recibir bendiciones de los dioses del caos. Ya sea poderes rotísimos hasta conocimientos invaluables. Horus fue la espada que desgarró el imperio en la herejía, pero los portadores y Lorgar fueron la mano que sostuvo la empuñadura desde un inicio. Cada batalla, cada maquinación y cada corrupción, siempre recuerda que los portadores de la palabra estuvieron en él. En casi toda historia estamos acostumbrados a ver cómo el bien le mete dos papiadas al mal, y sale victorioso. Pero en Warhammer 40.000, digamos que no siempre es así. Los portadores de la palabra se volvieron la encarnación misma del mal, convirtiendo a la humanidad en una distopía absoluta, provocando la casi destrucción del imperio, y sumergiendo a éste en una casi decadencia de la que posiblemente jamás podría recuperarse. Incluso cuando Horus fue derrotado y la herejía terminó, estos se salieron con la suya. Otras legiones se fragmentaron o perdieron su relevancia, pero los portadores de la palabra no podían estar más bendecidos. Su primar calor, Gar Aureliano, había sido recompensado por los dioses y ascendido a la demonicidad, convirtiéndose en un todopoderoso príncipe demonio del caos indivisible. Su mundo natal, Colchis, fue destruido durante la herejía, pero en cambio recibirían como regalo el planeta Sicarius. Como su nueva base de operaciones, la legión nunca se fragmentó o dividió, sino que al contrario solo reforzaron su influencia y unidad en los siglos venideros. Para horror de todo el imperio y del fandom, estos monstruos no podían estar en una mejor posición. Su primarca estaba vivo y ascendido. Sería el apoyo de los propios dioses, además de una magnífica nueva base. Sin embargo, todo no podía ser perfecto para nuestros muchachos. Lorgar se encerraría en el templo poco después de la herejía. Una gigantesca construcción, alzada sobre la superficie de Sicarius, y desde entonces han pasado milenios sin que nadie tenga noticias de él. Lorgar parece sumergido en sus propias reflexiones, debatiendo sus propias cuestiones existenciales en la soledad del templo. Sin embargo, esto no es exactamente una buena noticia que digamos. La legión sigue operando a la perfección. De hecho, es junto a los hijos de Mortarion o la legión negra de las fuerzas más unificadas del caos. No solo están unidos por la fe, sino por una estructura impecable. Así como una gigantesca secta, llamada las jerarquías. La legión se divide en numerosas huestes que operan por toda la galaxia. Cada hueste puede estar formada, ya sea por cientos, hasta miles de marines espaciales entre sus filas. Entre las cuales se incluyen decenas de miles o hasta millones de cultistas humanos que han abrazado el culto del caos y ahora entregan sus vidas a sus deidades en el campo de batalla. A eso, asúmale que al servir directamente al caos, tienen la capacidad de invocar entidades demoníacas que les ayudan en sus campañas. Hay, por ejemplo, imponentes devoradores de almas que hacen arder la tierra o señores de la plaga para levantar una horda de no muertos que luche a su favor. Los portadores de la palabra y sus huestes están bendecidos por el poder de los cuatro dioses. Si antes eran paladines del emperador, ahora son brujos poseedores de saberes infernales del invaterio. Y esto está representado en los grandes líderes de la legión, los apóstoles oscuros. La servidumbre hacia un dios del caos es una tarea difícil. No solo deberás vender tu alma a éste, sino que los dioses probarán tu valía y fe, con incontables pruebas a lo largo de tu vida. Pero si logras ganarte su favor, encontrarás la agnosis, la iluminación que todo mortal anhela. La palabra divina será contigo y de tu carne, los dioses harán el recipiente de ésta, convirtiéndote en sumo sacerdote. Un apóstol oscuro. Estas particulares figuras son los, por así decirlo, cardenales de la legión. Son personajes imbuidos con un aura casi divina. Seres bendecidos por los mismísimos dioses que caminan entre los simples mortales. Los apóstoles oscuros son los líderes de cada hueste de la legión. Son las mentes que maquinan cada desgracia orquestada por los portadores de la palabra. Son las manos que mueven los hilos del destino. Un apóstol no solo está imbuido con un poder sobrehumano, capaz de conjurar entidades demoníacas y romper el velo de la realidad en cuestión de instantes, sino que poseen un carisma indescriptible. Cuando estallan el combate, los discursos y cánticos de estas figuras son capaces de hacer entrar en un frenesí fanático a sus soldados o sembrar el horror entre sus enemigos. Su mayor arma es la fe y con ella pueden hacer de los simples mortales campeones de la oscuridad. Con la fe pueden mover montañas y hacer que la victoria resurja entre las tinieblas. Las multitudes de cultistas lloran de devoción ante su presencia, mientras los guerreros hincan sus rodillas ante la sola mención de sus nombres. Ellos son la palabra del caos y sus dioses están con ellos, por lo que no te conviene enfrentarte a uno de estos campeones del mal. Un solo apóstol oscuro tiene la potestad de invadir sistemas enteros comandando a sus ejércitos, pero los más poderosos entre ellos forman parte del órgano supremo de la pirámide de mando de la legión, el concilio oscuro. Mientras Lorgar se la pasa filosofando en su soledad, el concilio oscuro reina desde las sombras en la iglesia. Es la palabra en el planeta Sicarius, la gran catedral construida en honor a los poderes ruinosos. Figuras como Marduk, Mortak, Ekodas, junto a otros tantos conforman el concilio y paulatinamente se reúnen para discutir los asuntos más importantes de la legión. Pero aún después de tantos milenios, dos figuras siguen teniendo relevancia entre los portadores, pues como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Y aquí nunca tienes la excepción. El primero de todos, el abuelo diabólico Corp Firon, ha asumido el rol de protector de la fe. La jerarquía suprema entre los portadores, mientras Lorgar no está en la misma habitación. Que le permite a Corp Firon que prácticamente todos se arrodillen ante su voluntad. El Cardenal Oscuro ha desatado catástrofes por toda la galaxia. Ha corrompido mundos enteros, capítulos de marines, regimientos de la Guardia Imperial. La palabra del caos ha prosperado bajo su dominio. Y entre sus propios hermanos se han ganado el fanatismo de millones de almas por su servicio a los poderes ruinosos. Pero para su horror, existe otra figura que rivaliza en popularidad con él y cuyo currículum es incluso mucho más grande. El traidor favorito de Warhammer 40k, Erebus sigue siendo de las suyas como el apóstol oscuro más importante de la legión. Durante 10.000 años, no ha parado de acumular poder, cosechar victorias, ni ganarse el favor de los dioses. Tanto que esto ha creado una rivalidad entre Corp Firon y Erebus que ha dividido ideológicamente a la legión. Por un lado están los que lo apoyan como el guardián de la fe, como el sucesor de Lorgar, mientras que otros millones creen que Erebus es el candidato perfecto. Pues por mucho que le duele el admitir al cardenal oscuro, fue el apóstol quien corrompió a Horus, fue él quien plantó las semillas de la herejía y el que hizo arder la galaxia en llamas. Ahora, el primer hereje está más hambriento de poder que nunca y no se detendrá hasta que las almas de cada sirviente griten su nombre con devoción. Hasta que su espíritu se eleve en el mismo lugar que moran los dioses a los que sirve. Aquello con lo que el propio Lorgar no podría ni soñar jamás. Con todo esto finalmente habrás comprendido por qué los portadores de la palabra son tan odiados en la comunidad. Después de todo, el 99% de las desgracias de la humanidad son culpa de estos tipos. No obstante, tampoco son muy apreciados que digamos. Incluso en las filas del caos son vistos con desprecio y asco por su maldad sin límites. Además, tampoco es que sea una facción muy atractiva, pues eso del combate no está entre sus especialidades comparados con otras legiones traidoras. Sin embargo, los portadores de la palabra son una amenaza para la humanidad y el resto de especies por un simple factor. Lo que hace a los hijos de Lorgar villanos tan temibles no es el grosor de sus fuerzas o crueldad, sino que disponen del arma más poderosa de toda la galaxia. Una que ya sumió al imperio en la más profunda oscuridad. Aquella que no puedes combatir con la espada. Y esa es la fe. El modus operandi de los portadores es simplemente aterrador. Estos no solo invadirán tu mundo, sino que mediante una vasta red de influencias se encargarán de esparcir la palabra del caos entre la población civil o entre las filas de cualquier órgano imperial incluido capítulos de marines espaciales. El imperio está lleno de sufrimiento, resentimiento, tristeza. Los portadores traen un mensaje encantador para las voluntades débiles. La promesa de dioses que cuidan de ti te traerán la cura para tu alma dolorida. Un alma atormentada encontrará la paz. El guerrero descubrirá la fuerza que busca mientras que el acólito conocimiento. El caos es el camino para estas almas. Y los portadores de la palabra los guiarán en este largo sendero. Gracias al poder de la fe han sido capaces de hacer que sistemas enteros se rebelen contra el imperio. Capítulos de marines espaciales han dado la espalda al emperador. Regimientos de la guardia imperial han grabado el símbolo de las estrellas de ocho puntas en su estandarte. El imperio diariamente se enfrenta a cientos de cultos del caos que surgen en su propio corazón. Cultistas fanáticos corrompidos por las palabras de los hijos de Lorgar. Lo que los hace peligrosos no es su fuerza militar sino la corrupción que pueden sembrar. Es como los corazones de los mortales no son sino sus simples marionetas. Prométele a alguien lo que quiere y su voluntad estará en tus manos. Ofrece salvación y su alma será tuya para siempre. Los portadores de la palabra son la fe personificada. Así que solo pregúntate cómo puedes derrotar a la fe, a la superstición misma y los deseos de la humanidad. Ellos son el enemigo que siempre estará ahí. En cada gran evento del caos los portadores hacen acto de presencia. Ya sea ayudando a Abaddon el saqueador o a cualquier figura clave en los planes de los dioses. No habrán destruido tantos mundos como otras legiones. No serán reconocidos por su ímpetu guerrero, pero todo cuanto se han propuesto lo han conseguido. Día tras día el imperio se desangra bajo la invasión de la legión. Bajo las rebeliones de los cultos del caos que esta engendra. Las madres miran horrorizadas cómo sus hijos son convertidos en esclavos y transformados en guerreros de las fuestes de los portadores de la palabra. Ellos son el azote de la humanidad, el gran enemigo en la oscuridad. Desde hace mucho tiempo no hemos tenido noticias relevantes sobre ellos. Se han mantenido en una suerte de status quo durante 10.000 años. Un par de invasiones por acá, unos cultos del caos para propagar la anarquía por allá, corromper armas para el caos, pero nada del otro mundo. Pero recientemente rumores terribles han llegado a la galaxia. Se dice que el órgara Aureliano ha terminado su exilio autoincuesto y ahora merodea en secreto las estrellas, liderando hordas de herejes y fanáticos que rinden alabanzas a los poderes oscuros, listos para ofrecer terra en sacrificio para sus divinidades. Sean ciertos o no, los portadores esperan pacientemente su regreso triunfal en los fuegos de la guerra. Todos servirán, todas las almas conocerán la verdad primordial del caos. Todos portarán la palabra del Aureliano porque aquellos que lo hagan vivirán eternamente. ¿A dónde vas? No te vayas todavía. Aún tenemos una breve historia que contarte, una que te hará replantearte todo lo que conoces sobre los hijos de herejes de Lorgar. El destino tiene un sentido del humor muy curioso en Warhammer 40.000. Prueba de esto es el propio destino del imperio tras la herejía. Como el emperador ahora convertido en un cadáver putrefacto sobre su trono, siendo adorado como un dios por los ciudadanos imperiales, con su propia iglesia y credo para respaldarlo. Esta es una de las más grandes ironías en toda la historia de la humanidad. Desde la gran cruzada ya existían cultos alrededor del emperador. Todos siguieron las enseñanzas del Lectio Divinitatus. Pero sería tras la herejía cuando el señor de la humanidad sería adorado de forma unánime por una humanidad carente de esperanza. La propia ha creado un culto sin saberlo usando las enseñanzas del hombre que destruyó el imperio. El hombre que fue castigado por tener fe en lo que poco tiempo después creería que era un falso dios. Pero, ¿qué tal si te dijera que fueron los propios portadores de la palabra los que salvaron a la humanidad de la propia destrucción que estos causaron? Como mejor dicho, fue un hijo de Lorgar el que nos salvó de la Gran Guerra. Un héroe que a día de hoy ha despertado cientos de teorías a su alrededor y que arroja pinceladas del futuro de la Legión y del propio porvenir de la Galaxia. Se presentó al primer marine hereje creyente del emperador, el Ancorita. Antaño, un simple guerrero de los portadores de la palabra, el Ancorita fue uno de los tantos astartes que lucharían en los fuegos de la Gran Guerra y posteriormente se rebelaría contra el falso dios emperador en la energía. Pero, durante una de sus tantas batallas, el Ancorita encontraría la iluminación, recuperando la fe en el emperador, volviendo a adorarle como un dios. Este guerrero rescataría la vieja fe de la Legión y proclamaría que éstas junto a su primarca eran pobres almas descarriadas de su verdadero sendero. El Ancorita rezaría día tras día por su padre y hermanos tomando un voto de pacifismo que le impediría alzar sus armas contra cualquiera. Los ultramarines lo tomarían como rehén y lo encerrarían durante años, solo en la oscuridad. El Ancorita dedicaría su existencia para meditar sobre los errores de su legión y el cómo servir correctamente a la humanidad. Todas las desgracias que habían sufrido, monarquía, el castigo divino, las palabras del emperador eran solo pruebas para su fe, pero ellos habían sido demasiado débiles para soportarla. Su fe era verdadera. El dios emperador era real, pero ellos habían fallado. Los propios demonios lo tentarían cada noche para que regresase el culto del cabo, pero El Ancorita seguía fiel a su fe, a la luz de su amado emperador. Mucho tiempo después, El Ancorita sería liberado de su prisión donde encontraría un nuevo propósito, salvar a la humanidad y redimir los pecados de su legión. En numerosas ocasiones intentó acabar con su existencia para absolverse de sus propios pecados por lo que le cerrarían en un sarcófago de Dregnau, convirtiéndose en un gigante de acero que ahora predicaba las enseñanzas del Lectio Divinitatus. El Ancorita sería uno de los pilares para la creación de la Iglesiarquía como todos conocemos. Con sus enseñanzas y conocimientos, El Ancorita ayudaría a la humanidad a fundar la Santa Iglesia del Dios Emperador, trayendo oscurantismo e ignorancia. Pero a su vez, unidad a esta humanidad derrota. La Iglesiarquía trajo fanatismo pero también esperanza. Trajo la fuerza que muchos corazones necesitaban en los milenios venideros y sobre todo un arma invencible, la fe. La existencia de El Ancorita es mantenida en secreto por el mismísimo Guilliman y en numerosas ocasiones el Dregnau ha roto su voto de pacifismo para luchar contra los herejes, arrojando la ira del Dios Emperador contra sus antiguos hermanos, purgando sus almas con fuego y acero, entonando los cánticos del Lectio Divinitatus y la gran verdad que el mismo Lorgar teme. El Dios Emperador es real y su ira está sobre todos ellos. El Señor de la Humanidad protege a sus hijos desde su trono, como si de un Dios amoroso se tratase, bendiciendo mortales con su poder, realizando milagros entre las estrellas. El propio Corp Firon ha presenciado visiones del Star Child. Después de tantos milenios, el supuesto falso Dios del que tanto renegaron es real. Así como trajeron el caos a la galaxia, uno de sus hermanos le salvó con la fe. La guerra es eterna, el sufrimiento nunca se detiene, pero aún así, El Ancorita reza por las almas de sus hermanos. Pero el castigo final está cercano y todos responderán ante la ira del Dios Emperador. ¡Suscríbete al canal!